Y me hicieron la siguiente pregunta ¿De dónde procede tu talento? Yo le respondí Nací con Neo Manegar Nos hablamos de talento con el yo nacido Tú que quieres competir y siempre has perdido Dicen que me fui y nunca he dimitido Tú que hablas de molar, dime qué haces en eso que no se te ve Mira, ya no es para molar, mi rap es ingreso total Invierto mucho en eso y solo quiero ganar brutal Ya no es por amor al arte, tampoco pensar en molar Hacer que muchos imbéciles contigo se quieran comparar Mi rap forma parte de mi arque Mi rap forma parte de todo lo que tuve ayer Mi rap de Left Me Strong, el rap me trajo poder De hacer que muchos se acerquen a mí para querer joderme Mis negros van en propiedades ajenas Mis manos llenas de cadenas que no puedo romper Like, bro, rimas gordas, mejor dicho, relienas Y eso sé que en cualquier lugar pequeño no puedan caer Like, bro Digo conmigo nacido, cada vez quieres competir y siempre has perdido Dicen que me fui y nunca he dimitido Tú que hablas de molar, dime qué haces en eso que no se te ve Dime qué aportas en esto porque nunca se te ve Dime qué aportas en esto porque nunca se te ve Niggas en mi bag, niggas en mi bag Porque donde estoy siempre se les ve Siempre se les ve Mis negros me traen luces como lámparas No provoques, veras puños como ráfagas Mis negros gritan now we on Porque somos uno Tu tiempo ya terminó, ahora es nuestro turno Tengo un demonio, estoy en la guerra, mi mente reparte amor Llevo más tiempo en un estudio que en la casa del señor Quiero que mi música cueste más que un puto Louis Vuitton Tengo un demonio dentro de mí que va formando rimas como un dios Si hablas de Ami, Jacinto, sabes que él es mi negra Hacemos music dinastia y por más que ellos lo nieguen No te metas con la Mary o harás que Juicy te pegue Si compartimos amigos, esa compartimos siempre Talento con el nacido, cada vez quieres competir y siempre has perdido Dicen que me fui, nunca dimitido Tu que hablas de humor, dime que haces en eso que no se te ve Dime, que haces que no se te ve Dime que aportas en esto porque nunca se te ve Dime que aportas en esto porque nunca se te ve